Hola a todos, bienvenidos al canal ATJ La Verdad No Conta o The JW Anto True Channel Como pudimos ver en la introducción, los testigos de Jehová están creando unos videos para los niños, para sus niños, muy tristes Y veamos uno de esos videos para ver de lo que estamos hablando Pero si tengo dolor, ¿qué haré? Voy a hablarle a Jehová Me escucha y me siento mejor Todo su amor No me voy a asustar, no me voy a olvidar Como pudimos ver, es muy muy triste esos videos para los niños Pero ¿para qué razón están haciendo esos videos? Pues claramente, que organizaciones como los testigos de Jehová Que quieren incultar o que quieren lavarle el cerebro a los niños Para que así hagan una forma de pensar de que la única forma de estar feliz y protegidos Es en la organización y con su Dios Jehová Pero eso no es nada Los testigos de Jehová también hacen videos para que los niños pequeños Prediquen a otros niños en la escuela Para indoctrinarlos también Miremos a ver este video Como pudimos ver La niña estaba muy triste No estaba contenta Y la única forma que la niña Se puso contenta Es cuando comenzó a leer la propaganda de la Washtaba Los libros de los testigos de Jehová Y comenzó a mostrarle las cosas que ella cree O de las cosas que ella tiene Para mostrar a otros niños de la Washtaba Ahí sí estaba bien contenta y feliz Sí la forma de indoctrinar a los niños Que la única forma de estar feliz Es de estar leyendo estos libros de la Washtaba O estar predicando a otros niños Sobre las babosadas que muestran los testigos de Jehová Pero Jehová Pero los testigos de Jehová No son los únicos que hacen esta misma técnica Tenemos otro video aquí de los momones Que hacen lo mismo Miremos a ver este video Oh, oh, I just remembered So in three days Or maybe four days But I think three I'm going to be baptized Want to come? Baptized? Hi Sophia Hey, so in two days Or maybe three days But I think two days I'm getting baptized Can you come? I still don't really know why you're doing that Oh, so I'm going to make a covenant A covenant with God It's like an agreement And if I obey Heavenly Father He promises to bless me They're doing it for blessings? Yeah, he promises to be with me And it's the right thing to do Because Jesus did it I want to be like him So, want to come? Okay, I'll ask my mom And after, you may even get a treat back at my house But I'm not supposed to know that Yeah, I'll ask my mom Like you can see Como podemos ver aquí También usa la misma técnica Para propagar sus babosadas Que muestran las religiones Pero no, pero lo interesante aquí Es que todas esas religiones Saben que para sobrevivir En un futuro Van a tener que indoctinar A los pequeñitos Desde muy pequeños Para que así Cuando crezcan sean atrapados en su religión y sea muy difícil para ellos poder salir bueno muchas gracias a todos por ver este video y miremos a ver que podemos encontrar para la próxima